En el podcast anterior habíamos hablado de los celos y del lío que suponen las relaciones de pareja. Hoy les traigo un caso muy especial, un caso de celos delirantes. Pero enseguida, enseguida les cuento que comenzamos. Por amar y por salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. Hoy nos vamos al interesante mundo de la clínica psicoanalítica. Y vamos a hablar de un caso, en este caso de celos delirantes, que nos ayuda a ilustrar eso que pasa en la vida de muchas personas, que interfiere en sus relaciones de pareja, que genera importantísimas crisis vitales y que gracias al tratamiento psicoanalítico se pueden interpretar los motivos por los cuales se desarrollan esas crisis y por tanto ponerle solución. Un joven militar solicita tratamiento para su suegra, que a pesar de vivir en muy buenas condiciones, no deja vivir a sus familiares por una absurda obsesión. Bueno, pues esta señora, la suegra de este joven militar, acude al psicoanalista. Tiene unos 53 años, presenta muy buen estado de salud en general, es amable y es una mujer sencilla. Y va a relatar en la entrevista con el psicoanalista lo siguiente. Ella reside en el campo con su marido, que es director de una fábrica. Su vida matrimonial es y ha sido feliz hasta el momento. Nunca ha tenido problemas con su marido, que siempre ha sido muy atento con ella. Llevan ya 30 años casados. Desde su boda no ha tenido motivos reseñables para poder estar a disgusto con él. Su marido, a pesar de la edad y de los años transcurridos, sigue aún manteniendo su labor como director de su empresa, de su fábrica. Pero ¿qué ocurre? Hace un año, nos relata la paciente, pasa algo incomprensible, que ella misma no acierta a explicarse. Ha recibido un mensaje que acusa a su marido de estar siendo infiel, el marido, siéndole infiel a ella, con una joven mujer. Y ella, claro, eso no se lo explica, tampoco le da crédito ese mensaje, porque ella conoce a su marido, conoce las atenciones que le presta a su marido y no tiene ningún motivo para dudar de él. Sin embargo, desde entonces, después de ese año, está contrariada y al motivo ha perdido la felicidad que siempre había tenido en su vida conyugal. Nos va a explicar las circunstancias que rodearon la recepción de ese extraño mensaje. Una empleada de hogar de esta señora tenía tirria, una tirria especial, a otra joven mujer que, en las mismas circunstancias sociales, pues no estaba limpiando en casa, sino que había conseguido un puesto en la fábrica del marido de nuestra paciente y que, bueno, había conseguido, por sus características personales, porque caía bien a las personas que gestionaban el personal, pues tener una buena posición en la fábrica. Y en un momento determinado, donde se necesite y se le requiere, ella asume un papel de mayor responsabilidad. Y esta empleada de hogar de la señora tiene una envidia, tiene un malestar por esa suerte que le atribuye a la otra y que ella no tiene. Hablando un día, esta señora con su empleada estaban en una conversación y en esa conversación ella le llega a decir a la empleada que lo peor que le podría pasar en la vida es enterarse de que su marido le era infiel. Al día siguiente de esta conversación con su empleada va a recibir nuestra paciente el mensaje en el que precisamente se le dice que su marido le está poniendo unos cuernos así de grandes. Bueno, desde el primer momento esta señora, que no era nada de tonta, sospecha en el acto que esa empleada de hogar que tenía había mal metido y estaba pinchando ahí a través de este mensaje. La persona a la que denunciaba que ella decía que su marido estaba poniéndole los cuernos con esta joven precisamente que sabía la señora que era el motivo y el objeto de la envidia de la empleada de hogar. Es decir, que precisamente, precisamente con ella tiene que ser. Entonces, ella sospecha. Mira, esta quiere mal meter. Y a pesar de su sospecha, a pesar de que no tiene motivos para dudar de su marido, bueno, siente una profunda impresión y un profundo malestar. Es decir, que no es nada razonable la reacción que tiene porque ella entiende que eso es una infamia y, sin embargo, sufre una terrible crisis y hacen que su marido venga a casa y le monta la escenita de celos, que cómo me has hecho eso. Bueno, al final el marido, evidentemente, la calma, le explica que eso es infundado, que no tiene ningún motivo y llegan a despedir a la empleada, no a la empleada de la fábrica, que no había ningún motivo para despedirla, que se sabía que era todo mentira. Despiden a la empleada de hogar, que era la que había enviado el mensaje y la que estaba generando toda esta polémica. A pesar de ello, pues la señora no ha dejado de manifestar situaciones de crisis desde ese momento, a pesar de que todo parecía estar en la normalidad, ya cada vez que esa mujer, nuestra paciente, se encontraba a esa joven de la fábrica, a la supuesta amante de su marido, se la encontraba en la calle, se le volvía a dar un vuelco al corazón y a generarle una intensa crisis. Entonces, nosotros desde el punto de vista psicoanalítico vemos ese síntoma, esa manifestación, pese a la irracionalidad de la situación, hay un síntoma que se manifiesta, que son los celos. Nosotros consideramos que los síntomas siempre son un fenómeno importante y que son trascendentes, que tienen que ser tenidos en cuenta y escuchados, tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el punto de vista objetivo. En este caso, pues no solo trae consigo intensos sufrimientos para el paciente, sino que también amenaza con destruir la felicidad de esta familia. Recordemos que era el yerno de esta mujer el que ha venido a decirle al psicoanalista que necesita ayuda porque no pueden vivir tranquilos con esta situación. No puede decirse que la idea que atormenta a esta paciente sea absurda en sí misma. Es decir, que hay algo de verdad siempre en el sueño, en el síntoma, en la manifestación que presenta el paciente hay una verdad, una verdad que tiene que ser descubierta por el trabajo psicoanalítico. Es muy frecuente además que hombres casados se busquen una querida, un amante, muchas veces más joven que él. Es decir, que no es que sea una barbaridad. A veces pasa, pero no era en este caso. Lo que sí es absurdo es que ella, esta mujer, creyera esa posibilidad, pues no tenía ningún motivo para dudar de la fidelidad de su marido. Y también se sabe que la denuncia, ese mensaje, no tenía ninguna veracidad. Sus celos carecen de todos fundamentos. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos hablado que los celos nunca tienen que ver con la realidad. Aunque te hayan puesto los cuernos, pero los celos tienen que ver con algo del sujeto que los padece, no con algo de la realidad que los haya generado. Entonces, en este caso vamos a ver que son celos delirantes. Y vamos a ver por qué. Si un delirio resiste a las pruebas extraídas de la realidad, ello debe obedecer a que su origen es totalmente ajeno a la realidad. Si investigamos los antecedentes familiares de esta paciente, tal vez nos dará la respuesta de que, bueno, que los delirios se producen en personas que tienen antecedentes hereditarios, que hay otros enfermos en la familia, como una tara hereditaria. Interesantemente, el psicoanálisis ha descartado que eso sea determinante para que una persona padezca unos síntomas u otros. Todos tenemos condicionantes genéticos, pasado tenemos todos, pero eso nos determina que uno finalmente desarrolle un trastorno. En realidad, la propia paciente que ha provocado esa reacción en la empleada de hogar, recuerden esa conversación donde ella le dice lo peor que me podría pasar en la vida es que mi marido me ponga los cuernos. Entonces, tenemos que tomar esa conversación como punto de partida de su delirio, pues ella misma puso la mecha que luego encendió el fuego. Ella le dio la idea a la muchacha. El delirio, por tanto, ha debido existir anteriormente en la enferma a título de temor o tal vez de deseo. La paciente, cuando se le propone que continúe hablando, que vamos a ir rastreando más allá de ese relato que nos ha manifestado, a ver qué otras cosas se le pueden ocurrir, la paciente dice que ya no se le ocurre nada más y que ya es suficiente, que se encuentra mejor con el hecho de haber hablado de ello, que no tiene razón su desconfianza. Ese actitud lo vemos en muchos pacientes que quieren rajarse y que no quieren hacer frente a ese trabajo que tenemos que hacer para que pueda curarse de su afección. Precisamente los síntomas son una muralla, una protección, una defensa que el paciente pone frente a una verdad de sus propios deseos. Por eso el trabajo psicoanalítico lleva un periodo de trabajo previo para generar una relación terapéutica, una confianza, un lazo también con el paciente que le permita superar esas dificultades o trabas que tiene precisamente para hablar y abordar esas temáticas que necesita trabajar. Que para eso ha venido a la consulta, para curarse, para liberarse de ese yugo que ahora es su síntoma o su muro que le aparta de la vida normal, del desarrollo y de la felicidad. Entonces ahí decimos, oye, aquí algo pasa. Esta mujer ya no quiere colaborar. Bueno, sin haberse dado cuenta, los pacientes nos dan muchas informaciones y muchos datos para saber qué es lo que le pasa. En este caso, la paciente escondía un intenso amor hacia un joven, precisamente hacia su yerno, ese joven militar que había hablado con el terapeuta y había dicho, oye, traten a mi suegra, que no la aguanto más. Pero esta mujer no se daba cuenta de que tenía ese sentimiento por su yerno. En uno de los programas que he hecho en el canal YouTube, la relación de la suegra y el yerno, que ha generado un montón de preguntas, polémicas, visitas y múltiples reacciones, porque es una situación que tiene que ver con la situación edípica, con esas relaciones prohibidas que son precisamente el motivo de la aparición de los trastornos en la vida de las personas. Claramente, cuando aparecen los síntomas, quiere decir que hay una reacción de rechazo, de defensa a ese deseo que se ha manifestado en la persona, pero una defensa, es decir, que no lo ha podido asimilar y no lo ha podido superar, que sigue deseando a ese yerno a pesar de que hay un rechazo fehaciente que se manifiesta ahora en el rechazo a seguir colaborando en el relato de sus ideas, lo que se llama asociación libre. El amor que su yerno le había inspirado era demasiado monstruoso e imposible para poder abrirse camino hasta su conciencia, pero se mantenía a nivel inconsciente, es decir, que ejercía una intensa presión en la vida psíquica de esta paciente si ella pudiera percibirse como tal. Lo vemos por el delirio celoso. Entonces, necesitaba hallar una salida. Todos los síntomas es un modo de resolución, una escapatoria, como el sueño que decimos que es guardián del reposo y que permite la expresión de tendencias reprimidas, pero claro, no su materialización, no su realización en la vida vigil que produciría displacer, totalmente displacentero. Entonces, aquí se ha producido un desplazamiento, claramente. Aquí no es ella la que se manifiesta como infiel. Ella no es la que se muestra con un joven cometiendo la infidelidad, sino que proyecta su deseo sobre su marido y sobre una joven dama. Si su marido incurriese en esta falta de tener un amante, de estar con alguien mucho más joven que él, pues ella se vería libre de su remordimiento y de su infidelidad. Esta idea era para la señora como un bálsamo calmante de ese deseo que la corroía por dentro. El primer dato que nos ofrece es que el delirio no es algo ya absurdo, incomprensible, sino que tiene un sentido y se haya motivado, formando parte de un suceso afectivo que está en la vida del paciente. Es el paciente el que lo ha construido y es el paciente el que nos va a dar los datos para poder saber de esto. Los psicoanalistas no somos adivinos ni somos inventivos de decorar lo que le pasa al paciente. El paciente nos da todos los datos, todos los personajes, pero claro, nos lo dan desordenados y disfrazados y luego tenemos que hacer un trabajo para poder interpretar eso que nos relata. El segundo dato es que esta idea delirante corresponde a la reacción a un proceso psíquico inconsciente que determinados indicios nos han hecho posible descubrir y debe precisamente a una tal conexión con dicho proceso su carácter delirante y su resistencia a todos los argumentos proporcionados por la lógica y la realidad. Por mucho que le explicaran y que ella supiera que su marido no le había puesto los cuernos, no era suficiente para que desapareciera el síntoma porque el motivo no era eso. El tercer dato es que si la víspera de recibir ese mensaje anónimo la mujer le hizo, le contó a su empleada de hogar que lo peor que me podría pasar en la vida, que mi marido me sea infiel, es incontestable que la impulsó a ello el secreto sentimiento que hacía su yerno alimentaba y que forma algo como el segundo término de su enfermedad. Entonces, poder trabajar terapéuticamente para poder interpretarle al paciente este deseo, que además cuando se le interpreta es cuando ya el paciente puede hasta decirlo, hasta asumirlo, hasta verlo claro, pero todo es un proceso terapéutico, todo es un trabajo para vencer las resistencias que ponen los mecanismos psíquicos del sujeto para protegerse frente a eso que es horroroso pero que habla de sus propios deseos y tendencias. Así que con este interesante ejemplo de caso de celo delirante podemos ir entendiendo un poquito más todo el trabajo terapéutico, toda la importancia de que el paciente venga y colabore hablando de cosas que aparentemente no guardan relación con lo que les pasa pero que guardan relación con lo que les pasa porque hay un hilo que va a ir uniendo todo eso que aparece fragmentado y que tiene que ver con la historia del sujeto y que conforme vamos hilando esos elementos pues el paciente también se va liberando de ese grado de censura de ese grado de rechazo de esos procesos y va pudiendo hablar de esas cosas que en realidad son las que les pasan de esos deseos que tiene que le horrorizan y que se van a ir transformando en la medida que los expresa de una manera más adulta sin que ello implique su realización porque su realización no le produciría a esta señora casarse con su yerno no le produciría satisfacción pues resultaría que terminaría con un matrimonio feliz y haría desgraciada también a su hija es decir, satisface deseos inconscientes molestar a su hija un deseo de infidelidad con un joven para volver a sentirse joven y molestar a su marido que siempre con las personas amadas pues hay un pozo de hostilidad pero a la vez que satisface todas esas tendencias hostiles generaría un nuevo y mayor displacer por tanto no es la realización de las tendencias lo que produce la liberación sino es poder ir desplazando esas fantasías que tiene la paciente y poniéndolas en otros deseos que sí sean realizables y satisfactorios bueno, espero que deje tus mensajes y tus comentarios sobre este caso tan interesante y el capítulo que hoy he compartido con vosotros seguimos la próxima chao, chao mi especialidad es escucharte ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente agenda ya tu cita te espero chao 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 chao